Hola chicos, soy Herier, bienvenido a un nuevo episodio de Dicey Dungeons Vamos a jugar con el nuevo personaje Pero, antes de nada, ¿vale? Estamos en Twitch, ahora mismo en directo Vente, lo tienes en la descripción Pabila, ¿eh? Inventora, no sé qué, bla bla Quiero probar el nuevo personaje Vente a Twitch Que sí, que sí, que te calles ya La inventora Silencio Vale, ¿qué trae este personaje? 24 puntos de vida, martillo Haces de daño ¿Cómo? Haces de daño Ah, vale, hago X de daño del valor del dado Y si es un 6, inflijo una carga Vale, ya me permite combinar dos dados Y de acerbatana, hago dos daños reutilizables Vale, un poco pocho Por lo que estoy viendo ¿Lo estoy? Aquí Un poco pocho, ¿no? Copito de nieve Si es impar, congela un dado Congelar Se lo reduzco a uno, ¿no? Vale A ver la inventora El robot me encantó Vale, aquí puedo combinar, ¿no? Artefacto actual Rayo calórico Quema todos los dados ¿Y eso qué le ha hecho? Ah Y esto puedo hacerlo sin tener dados aquí abajo O sea, el rayo calórico Eh, ¿se hago esto? Vale Vale, lo de combinar está muy bien, eh Cuidado Te has desecho de tu viejo artefacto Estás inspirada para crear un artefacto nuevo Vale, la llave y el martillo, ¿no? Desde luego Voy a llevar esto Espada Algo X de daño, ¿no? Vale Vale, por ahora me está gustando la inventora Uh, doble 6 He mandado un logro Winning your first turn Vale, me lo imaginé Refrigerador Ah, vale Después de cada batalla tengo un artefacto nuevo Dado extra Ballesta 12 hago 9 Vale, vale Estoy entendiendo un poquito a la tía esta, eh ¿No estoy? Aquí Vale, pirata Saco 3 dados Ahora Bien Esto es la de plasma O sea, puedo hacer así Está guapo este personal Hace un montón de daño, ¿no? Y esto puedo hacerlo cada turno Esta tía está rota Esta tía está rota Tío Ah, vale Tengo que destruir uno de estos Este Diría de Ey, me está gustando mucho este personaje, eh Los personajes más complicados Son los que más me están gustando El robot Y ya está Vale, pues te meto de 6 Te congelo Impar Podría ser A ver, son 8 Serían 6 y 2 Vale, no No me vale nada esto, ¿no? Porque esto es impar No puedo utilizarlo Y si combino tampoco No puedo Ey, ¿qué es la concentración? Ah, todos los dados Pasan a ser un 6 Vale Voy a guardarla No importa Gano ya, ¿no? Qué chula está Me gusta Vale, un artefacto ¿Puedo quitarme Lo de combinar? No, tío Esto sí Vale, quemadura Me gusta Vaya El lanzallamas Me gusta Espina Por 6 hago 3 No me gusta Pero oye Mejora de equipo Ganas un escudo Siempre como chatarra Siempre como chatarra ¿Qué significa Siempre como chatarra? Más pequeño Combina Tres usos Este turno Oye, esto está roto, ¿no? O sea, hago X de daño Más 4 quemadura Ah, una vez por combate Lo que pasa es que esto Lo puedo combinar Con lo de Que todos los dados Sean 6 Y le puedo meter 18 Un turno Eso me gusta Porque es más pequeño Y puedo tener más espacios Esto también me gusta Mejorar esto Que creo que está Bastante roto eso O sea, ahora puedo hacer así Ey, lanzallamas Ah, tengo que equiparlo ¿No? Mierda Toma, tonto Otro 6 ¡Qué maravilla! ¡Está rota la tía esta! No va a poder atacarme Y te salvas, ¿eh? No he podido atacarme Ni una vez No he podido atacarme Ni una vez Vale, puedo quitarme La espina Por lanzaproyectiles Es que no quiero quitarme Ni lo combinar Ni lo otro Impara Mejor acueril Reduces uno de daño De cada ataque ¿Pero por qué no te lo has puesto? Las manzanas se quedan ahí tiradas Vale, hostia Cuántos cofres Y cuántas cosas, ¿no? Estereotesta Solo hay 3 enemigos Es débil a la carga ¡Uh! Vale A ver Puedo hacer así Y guardar esto Para esto, ¿no? Reduce Reduzco uno El daño de cada ataque Este turno Ay, mierda No puedo combinar Para hacer un 6 Ah, bueno Pero si me quito el efecto De todas formas Estos son Dos Cinco Esto es mejor, yo creo Ah, me falta un dado No puedo Ah, tengo que llenar Los 4 espacios Pensé que podría hacerlo Con 3, por ejemplo Ah Vale Tengo que llenar Todos los espacios Un segundo Vale Eh Te has hecho de tu viejo artefacto A ver Martillo no Llave tampoco Hostia No quiero Tengo que Tengo que hacer esto obligatoriamente Y si no quiero, tío Ah, bueno Mira Lo convierte en un artefacto O sea Nomás hace falta usar dados Vale Llave espada Llave espada Hace 3 de año Y devuelve el daño Ah, no Devuelve el dado Hostias Venus atrapamoscas Esto te ha roto, ¿no? Haces 3 Y me devuelve el dado Eso es la hostia, ¿no? ¿O me lo parecía a mí nada más? Vale Vale Le meto esto aquí Esto no puedo utilizarlo En verdad, ¿eh? O sea Agua así Y me lo devuelve Qué fuerte Me falta un dado Quizá al subir de nivel Me lo den, ¿no? A ver cómo hago esto Podría utilizar la concentración Pero no me valdría de nada Mejor hacer así, yo creo Creo que lo he jugado mal Me está reventando El puto bufón Bueno, pero este es como un boss ¿No? Joder Me está reventando Ay, podía haber utilizado esto Y le mataba, creo De hecho Voy a utilizarlo Ah, no puedo Claro Es que solo tengo un dado Vale Otro puto fail Pensé que me llenaba Los dados enteros Pensé que me llenaba La mano de dados ¿Sabes? Vale Voy aprendiendo ¿Eh? Poco a poco Tío, estoy no utilizándolo Para nada Voy a tener que quemar esto Un dado Y claro Que quemaba Tío, el de combinar El de combinar Es Dios Gana uno de escudo Y siempre como chatarra Eso no sé Lo de siempre como chatarra ¿Qué significa, tío? Lo que bueno Tremenda mejora Que utilizamos ¿No? Antes O sea Gasté una mejora Para ahora romperlo Me ha dolido en el pechito Eh Vamos a combinar esto Con esto Y te metemos de seis Me devuelve el dado ¿No? Y esto da igual Lo que haga, ¿verdad? Siempre como chatarra Vale Vale Puedo combinar otra vez Espérate, un escudo primero, ¿no? Vale Intento jugarlo cada vez mejor, ¿eh? Poco a poco Barricada, tres de escudo ¡Dios! Un dado extra Pero, claro Si hubiese tenido Lo de cuatro fuegos Vamos a poner la barricada Tres de escudo de gratis Me parece increíble, ¿eh? Haces cuatro Y más dos Con cada uso Y aquí Haces tres A triple Pues eso está muchísimo mejor Yo creo, ¿eh? Aunque es una vez por combate Bueno, esto hay que cargarlo Pender siete No sé cuánto Esto es mejor, yo creo Cinco por tres son quince, ¿sabes? Una vez por combate Le meto una hostia Que lo desarmo ¡Oh! Mejor equipo Vale, quiero mejorar Espada de cristal Más pequeñita, ¿no? Haces un por tres Una vez por combate Pero más pequeña El martillo Más pequeño Este creo que no me voy a hacer de él nunca Combinar dados Tengo cuatro dados ahora Hace cuatro y devuelve el dado Es que esto es la polla, ¿no? Si pudiese reutilizarlo Esto me lo acabaré quitando seguramente Pero el martillo no me lo quitaré nunca Voy a mejorar el martillo Porque no me lo voy a quitar nunca Un momento, artefacto Piso cinco Eh, aquí Este nunca lo he luchado Wargo ¡A luchar! Cuarenta y dos de vida Es fuerte contra el veneno Vale, espérate Puedo combinar Este Bueno, espérate Puedo hacer así primero ¿No? Combino Le meto de quince Y una barricada Bien, ¿no? Lo acabo de reventar Le estoy pegando una paliza Ay, no puedo No puedo llegar a matarle Este turno Así sí puedo Bueno, no No puedo llegar a matarlo, tío Tendría que utilizar la concentración Qué pena utilizar la concentración Para matarle Pero bueno Mejor eso A que me quite más vida ¿Sabes? Duplica la próxima acción Esto no me lo voy a quitar nunca ¿Vale? Esta es mi mejor carta La llave Es que la llave combina con esto No puedo Y quitarme la espada de cristal Me duele en el puto pecho Pero oye Furia Bien, ¿no? Hostia Lo de duplicar acción Es Dios Esto lo arreglamos así Voy a perder la furia ¡No! Está rotísima Un dado extra Hostia Qué putada Lo que me va a hacer quitarme ahora Este era muy bueno, eh Pero necesito equipo nuevo Haces cuatro Y añades dos en cada uso Necesito equipo nuevo, eh Duplica un dado Vale Debo ir el fuego Pero no tengo ya nada de fuego A ver Ah, podría haber utilizado el cuatro Y reducía más, creo Lo he jugado mal, creo Joder ¿En serio? ¿Le da para todo? Qué cabrón Vale ¿Puedo hacer esto? Se sustituyen, ¿no? Vale No le llega, ¿no? Vale Podemos combinar este con este Duplicarlo Se meto aquí Aquí Y aquí Vale Si sobrevivo a esto Creo que le puedo matar Bien Vamos Vamos guay, eh Subo de nivel Vamos Me cure entero Copiar equipo Me puedo copiar el martillo ¿No? Eh, una copia de estos Dios Gerier Eh, así que tal Bien, ¿no? Susurro Impar debilita Perfecto Voy full equipo Vale Planta 5 Tengo esto Hay que matar a este Para poder curarme Con dos cosas Y más en falta Muñeco de nieve Gárgola Y tengo mejora de equipo Aquí, eh ¿Qué tienes? Silenciar Evitar el siguiente ataque Daño y debilidad Vale Puede ser una cosa Bien Bien Que silencio No puedes usar Gatrinas Ni habilidades especiales Del personaje Vale Ya ves tú A ver Podemos hacer Esos son 9 Serían 3 Sobra 6 O sea Sobran 3 Perdón Vale Perfecto Evasión de 1 Que cerdo Ese te lo comes Bien, ¿no? Lo de evitar ataque Me toca las narices Me silencio otra vez Tío Qué pesadito es Vale, pero ya no tienes Para dodgear Estás muerto, ¿no? Reventado Vale Necesito algo Porque es que luego Luego voy a perder Algo de esto, eh No hay tienda No hay tienda Caballero de cartón Nivel 5 Joder Después de combate Voy a perder algo Que estoy dispuesto A perder un martillo Pero me duele Demasiado eso, eh Voy a perder Un martillo Tira 3 dados ¿Y qué haces? Vale Con par 9 de daño Y pierde 2 por cada uso Y bloquea un dado Vale, pero es débil Es débil la carga También este tío Porque si le bloqueo Habilidades Ouch Qué cabrón Qué hostias Me pega, eh No llego a matarle Me falta un poquito Me voy a perder un martillo Me duele, tío Pierdo un martillo Tío Bueno Podría quitarme el de combinar Pero es que el de combinar Voy a quitarme combinar Yo creo Requiere 2 El siguiente equipo Tiene más 1 ¿Cómo? El siguiente equipo Tiene uso de más 1 Este turno Te voy a ganar La nevadito Y a la gargola Creo Para subir de nivel O sea Lo tengo complicado El próximo equipo Que uses Puede utilizarse Lo he hecho mal Joder 5 y 5 Joder Qué suerte tiene Mierda Qué putada eso Me falta daño Impar, impar Qué suerte tiene Tío Y encima de 5 O sea Me ha hecho 10 antes Y 10 ahora Y me coge las 3 Bueno, tengo la concentración No pasa nada O sea No puedo utilizar esto Me puedo morir ya Joder Es que le sale un montón De dados Tochos, tío Bueno, no puedo hacer nada Uy, qué bien Vale Puedo hacer así Ah, no Lo he hecho mal, ¿no? Vale Creo que lo hice mal No tengo curaciones, ¿eh? Coge equipo prestado Vale ¿Me curas, por favor? Vale Gracias ¿Algo más? Recupero salud Vale Cristal de curación Mínimo 3 Hace 3 años Tres de turno Vale Pues Tengo que luchar Con 18 de vida A ver si tengo un poquito De suerte De suerte Tengo curación La gargola tiene 2 dados Vale Le puedo Le puedo joder Yo creo, ¿eh? A ver 2 y 5 Son 7 Me sobra 1 Ah, pero ya no tengo para Multipli Ya Ya no tengo Mierda Putísima Ya no tengo para sumar dados A ver A ver Cómo hago esto Lo que es no poder congelarle ninguna habilidad Mínimo 3 Mínimo 3 Joder No puede ser nada, ¿no? Ah, claro Es que es mínimo Es que era máximo Mierda Joder Y no me sale lo del No me sale ningún 6 Ay, a ver Cómo hago esto Chicos Estoy jodido De cojones 4, 4 4 Y aquí Este no puedo utilizar Mínimo 3 Mala suerte Mala suerte Mala suerte Y no me sale un puto 6 Tío ¿Cuándo puedo utilizar esto? Ahora Vale 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 Si sobrevivo Creo que le puedo matar Vale Creo que le puedo matar Madre chaval Lo que me ha costado Nivel máximo Un dado extra Vale Esto no se puede mejorar Esto tampoco Pistola de rayos La réplica Más chiquita ¿No? En la mochila No tengo nada Para mejorar ¿Qué hago? Tío Puedo utilizar este Mejoro ese Total ¿Y aquí qué hay? Tengo los dineros Voy a comprar Voy a comprarlo Porque total Vale Se viene Boss Inventora Contra Drake He llegado Al límite Estaca Estaca De madera Acaba con el Cinco Último PS De los Vampiros Acaba con el Cinco Ah Esto tengo que Utilizarlo Si o Si ¿No? Pues me quito Esto Acaba con los Últimos Cinco Puntos De vida De los Vampiros Solo se puede Matar Con una Estaca De madera Venga vale Vamos a luchar Les dije a todos Que no se pasarán contigo Porque querían cargarme Yo de ti mismo Yo mismo de ti Vale ¿Y qué habilidades tiene? Máximo Vale Máximo 4 Drena X de salud Nube tóxica Inflict 3 de veneno Y 3 de ceguera Dios Es que no me salen Seises Tío Que rabia Loco Vale A ver como hago esto Acabo de quitarle Bastante vida ¿Cuánto veneno hace eso? 10 A 3 No me sale ningún 6 O sea Desde Colega Tenía La carta Para Duplicar Y conseguir Seises Y me salían Dos seises O seises No sé No sé cómo se dice 6 La pierdo No me sale ni un puto 6 Me estoy cabreando ¿Eh? Uf La que me voy a comer aquí Bueno regenero 3 cada turno Eso no está mal Vale Este es de Este es de 1-2 ¿No? Este es 1-2 También Ese no sé de cuánto era Pero no importa Uno y uno Vale 5 venenos Cuidado Vale Todos 6 Lo puedo guardar Para el siguiente turno Yo creo Mejor Vale Para todo aquí El siguiente turno Lo gasto todo aquí Creo que le mato O sea Utilizo la concentración Todo aquí Y creo que le mato A ver un momento Muy perfect Muy clean Lo estás haciendo de fábula Enhorabuena Bienvenido al podio de la victoria Vamos a girar la ruleta Vale Quiero tener la compresión absoluta De todas las cosas del universo Como todos ¿No? Voy a perder igual Siempre pierdes Está mañadísimo No te acompaña la suerte Quizá en el próximo episodio ¿Puedes decirme cómo funciona la ruleta? ¿Mola mucho? Pues no Claro que no Corten Corten Vale Ya tengo una victoria con esta ¡Eh! La brujilla Ha desbloqueado La bruja ¿Y qué hace la bruja? Dificultad 5 Hola a todos Qué alegría participar en esta fantástica aventura contigo Sígueme para ver todas las actualizaciones Eh... Te voy a decir una cosa Estos personajes que supuestamente son más difíciles Son más divertidos Y tienen más facilidades para ganar Que este y este La verdad Pero bueno Siguiente episodio Espero que os haya gustado Recuerda venirte a Twitch Tienes enlace en la descripción Y nos vemos Chao Chau Chau